AQUÍ ESTÁ LUIS, SE VIENE BOLAÑOS, ACOMPAÑA PENCO POR EL OTRO COSTADO, ESTÁ OSORIO, SIGUE BUENAS MANIUBRAS QUE HIZO, SIGUE LUIS, SIGUE BOLAÑOS, METIó CENTRO PASADO, Atención QUE ESTÁ LLEGANDO, LUNA, SE VIENE JORGE QUE LUNA Y VIENE RÉPLICA POR EL MEDIO OSORIO, POR LA SIGUE LUNA, LE GARÓN CARRERA, MIRÁ SACÓ DOS CUERPOS, SE VIENE LUNA, SE Abre BOLAÑOS, SIGUE LUNA, LA PUSO PARA BOLAÑOS, PREPARE LA PUNTE, BOLAÑOS, ESTO SIGUE UNO A CERO. CENTRO GARCÍA PARA BOLAÑOS, 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 BOLAÑOS FIGATE QUE BUENA CHANCE, EL PASE DE DIEGO GARCÍA QUE LO VE CLARITO, EL CONTROL DE BOLAÑOS Y ESA BOCA TORTA CORREA, LA TIRE PENTO, EL TOQUE DE PENTO AHORA PARA BOLAÑOS LA PICTA LA HACEN MUY BIEN, BOLAÑOS DE VIENE LUNA, AQUÍ ESTÁ BOLAÑOS, ABREN POR ESTE LADO, METEN EL CENTRO, LA PELOTA ES PARA PENTO. ÁLVARES, BOLAÑOS, SE VIENE BOLAÑOS, PÁRENLO, SE VIENE BOLAÑOS PARA EL EMPATE QUE ESTÁ BOLAÑOS, BOLAÑOS. AQUÍ ESTÁ GARCÍA, BOLAÑOS, BOLAÑOS, EL ECUATORIANO BOLAÑOS ENCARA BOLAÑOS, SE VIENE BOLAÑOS, TOCAN DE PRIMERA, NO PUEDE BOLAÑOS, SACAN EN EL PELOTA, RECUPERÓ OSORIO, LO DEJÓ A PENCO, PENCO PENCO CLELABRIÓ POR EL CHUCHO, Viene BOLAÑOS, ESPERA OSORIO, SIGUE BOLAÑOS BOLAÑOS, PENCO CLELABRIÓ PENCO CLELABRIÓ SIGUE BOLAÑOS Y DESPUÉS LO GASÓ BOLAÑOS COMO RESTARÍA CONFIRMARLO AHÍ CON EL CUARTO OFICIAL ASÍ ES JUGANDO CON EL EDITO, PUEDE SER TÍO POSIBLE PARA TALAVERA, AQUÍ VEMOS LA JUGADA BOLAÑOS, SE ACOMODA, SE LA PONE BIEN FUERA DE LUGAR Viene el Atlas, ganaron la pelota, arranca BOLAÑOS CON BUENA POSIBILIDAD, ACOMPAÑAN BUOTO Y MANCILLA, SE TARDÓ BOLAÑOS DESPEGA DIRECTO AL ARCO ALBERTO EN CUANTO ATLAS HACE DEL BALÓN, SON ESFUERZOS LO QUE MENCIONABA, INDIVIDUALES Y, LÓGICAMENTE, EL ESFUERZO ES MAYOR Y CRUZ AZUL, MÍRA, LO ESTAMOS VIENDO SON UNA MAYORÍA DE 5 FUEGADOS GOL EXCELENTE FUEGADA FUE EL CENTRO DE BOLAÑOS, CABALLEROS Y LO QUE COMENTABA IRRAEL DE LOS ESFUERZOS AISLADOS DE ATLAS AYALA HABILITANDO A GREGORIO TORRES GOYO TORRES AL FRENTE PARA BAÑOLOS LUIS, SE GITÓ LA MARCA DE UN HOMBRE FILTRA ESTE BALÓN, VA LLEGANDO HUGO ISACO IRRAEL DE REPENTE AHÍ SI, SE ESTÁ ADAPTANDO A ESTA NUEVA POSICIÓN YA QUE TIENE EN FRENTE A PAVONE COMO CENTRO DELANTERO FIJO Y BUENO, EL CONOCEDOR CONOCEDOR DE SU POSICIÓN TIENE VENTAJA AL TENER LA LLEGADA Y LA DEFINICIÓN BOLAÑOS BUSCA Y ENCUENTA Y NOS ESTARÁN CONTANDO COMO SE VIVE LA SEMANA PREVIA AL CLÁSICO MUNDIAL QUIZÁ VIENE BOLAÑOS SE PUEDE PEGAR, BOLAÑOS SIEMPRE ESTÁ BIEN MARCADO EL NEGRO SANDOVAL LA GENTE SABE DE LA PELIGROSIDAD DE ESTE MUCHACHO BOLAÑOS BAJA LA PELOTA Y LE HACE LA PASADA LUCAS AYALA CENTRO A SEGUNDO PALO ESTA PUEDE SER DE GOL NO, EL ESCAPA LA PELOTA PERO EL TENDRÁ SUS RAZONES EL JEFE TOMÁS BOYD BOLAÑOS BUENA JUGADA TELLES CON LA POSIBILIDAD ES COMPLICADO HÉCTOR INTENTA DARSE LA VUELTA TIENE DOS ENCINE Y POR ELLO TIENE QUE HABILITARSE LA PELOTA DE BOLAÑOS LE VA A PEGAR BOLAÑOS LE PEGA LA PELOTA DE BAJARLE SÍ QUIZÁS DECIBELES A LO QUE PRESENTA EL CONJUNTO DE SANTOS EN ESTOS MINUTOS DE NORMALIZAR EL TRÁMITO DEL JUEGO QUE YA NO TENGA SANTOS REBOTE CASTRO VA CON SU TOCAYO DE APODO ISRAEL DESPUÉS DE LA FIERRE ARRANCA BOLAÑOS 3 CONTRA 3 EN CALAMARCA DE PEREA PORQUE ES UNA POSICÓN QUE TIENE UN POQUITO MÁS DE DOMINIO QUE LA DE LATERAL DERECHO Y BUENO SI HA APORTADO MUCHO MÁS EN ESA POSICÓN OJALÁ QUE PUEDA SEGUIR ASÍ PORQUE A LO LARGO DE SU CARRERA HA DEMOSTRADO QUE TIENE MUCHISIMA CALIDAD Y EN ESTE GOL LO DEJÓ OTRA VEZ COAL AÑOS LE PEGA Y LO TENEMOS CENTRO A PRIMER PARO EL REMATE QUE NO ALCANZA A LLEGAR TODAVÍA TODAVÍA DENTRO DEL ÁREA Y ZAFANDO LA PELOTA Y AQUÍ VIENE ESTE HOMBRE BOLAÑOS EL ECUATOREANO SE LLEVA LA MARCA DE CROSSAS EL ESPAÑOL TIENE QUE DETENERSE PORQUE NO HAY A QUIEN ENTREGAR LA PARED LARGA Y PUEDO HABER LLEGADO EL DESCUENTO PARA MACÁN PERDIÓ GONZÁLEZ LLEGAN A HUELPÁN EN EL ÁREA BOLAÑOS LLEGA EL TERCERO REMATÓ GOL GOL VENTA VA A COBRAR LUIS BOLAÑOS REMATÓ GOL BOLAÑOS, EL CHUCHO, BOLAÑOS, LE PREOCUPA EL PATÓN BAUSA, LA CRUZA, HIDALGO, EL CHUCHO, BOLAÑOS, QUE VA, NO LO PIERDE NUNCA, ALLÁ, LA COLOCA AL CENTRO, BOLAÑOS! EL CHUCHO LE PEGÓ GOL! 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 BURRUTIA, BOLAÑOS, ALLÍ ACOMPAÑA AMBROSI, BARCOS, AMBROSI, BOLAÑOS! GOL! GOL! DE LA LIGA, SEÑORES! Hidalgo la desviaba a Barcos, LLEVA ALEQUI GONZÁLEZ, PASE IMPOSIBLE PARA BOLAÑOS, PERO SE QUEDÓ ÁLVARES, GOL DE LUIS BOLAÑOS, GOL! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de liga! ¡Gol! ¡Ex차� Christmas! Con Walter Manuta, Calderón parecía pelota dividida por un mundo. Señor, próximo rival de Liga y de Nacional. Deportivo Quito será el rival del Nacional y Liga será local frente a Liga de Loja. Bolaños, Bolaños con la pelota, sigue Bolaños, la puede cambiar, perfecto para Gámez. Y termina de sacarlo, el bloque defensivo a través de Corozo. Le cae por las dudas a Méndez, la pared, Manso, Manso Bolaños, típico en la llegada de Liga. Levantaron ahora, mete miedo, corre por ese lado, viene en el área, Ulises. En el Estadio Nacional, allí buscando barcos, aquí de Bolaños, lo dejaron libre, Bolaños, está Poyoni. Le va a quedar penal, pero te digo, fue tremendo el, como se arrojó Guagua. Señores, falta de atrás. Está picando Bolaños, qué bien lanza el equis, qué bien le pega la pelota. Así va Bolaños, falta de arriba, sí, correcto el árbitro, clara infracción. Los más duros. Aparece Chucho. Se comió el caño, el topo Cáceres, va el Chucho Bolaños. Mílez. No llegaba Hidalgo. Estaba sosteniendo ese equis. Gran pase de Lecky González para dárselo al Chucho Bolaños. Se insiste en la marca, Pellerano, escapa Chucho. Falta de Pellerano, tiene que ser amonetado. Es muy buen jugador Bolaños. Y no sé, dominó Urrutia. Está pasando Bolaños. Lo corre Pellerano, gran esfuerzo de Independiente, responde Liga. Replica el equipo del Patón. Upa, manotazo en la cara, tiene que ser amonetado. Y va por allí. Armúa. Quitaba Ezequiel González, se manda Luis Bolaños. Toca barcos, va para Luis Bolaños. Difícil. Dominarla. Guagua. Luis Bolaños. Amaga Luis Bolaños ante Inmer González. Descargó barcos. Muy bien, muy bien. Llega Luis Bolaños. Se tiró, ¿eh? Lo toca Álvarez. Y tiro libre para Liga de Quintas. Luis Bolaños se termina la primera parte. En Valera. Lucas Acosta en cara. Bolaños la pide Lucas Acosta en offside para mí, no para la asistente. Salió Domínguez. Esa que sí quiere ganar. La metía. Bieler va apurando Bolaños. Se va el Chucho. Chucho. Bolaños. Soltala Bolaños. Falta. Después lo estaba desbarazando Vargas. Tiro libre.